Hola, soy Carmen Saez, estudio Ciencias Ambientales y estoy en cuarto de carrera. Ahora voy a terminar en junio y estoy planteando estudiarme un máster. Quería estudiar Biología, pero no me dio la nota, así que me planteé Ciencias Ambientales porque tenía claro que quería estudiar algo relacionado con la naturaleza. Y no me he arrepentido, es más, me siento muy, muy contenta con esta carrera porque estudio más el ámbito del cambio climático más que el ámbito sanitario y me gusta un montón. Además, es una carrera que es muy abierta y muy multidisciplinar que ayuda a tener una idea muy general de medioambiental. A nivel profesional, la carrera creo que es muy, muy importante porque existen especialistas en muchos campos pero no existe un especialista que sea multidisciplinar, es decir, que sepa de muchísimas materias y asignaturas. Y sobre todo la carrera de Ciencias Ambientales destaca por eso, por la cantidad de asignaturas diferentes que damos, tanto a nivel ambiental como también a nivel económico o social para afrontar el cambio climático y problemas que tenemos con la naturaleza. A nivel personal es una carrera que me parece súper bonita porque no estamos en un momento de la historia en el que no está muy claro qué es lo que hay que hacer y apostar por el medioambiente creo que ayuda muchísimo a nivel social como para ayudar a la especie humana y también para ayudar a la naturaleza y puedes especializarte en muchísimas cosas, así que es una carrera muy bonita. Además, si tienes alguna duda o no tienes claro qué estudiar, da muchísimas asignaturas y que luego puedes especializarte en lo que más te gusta. Pues ahora estoy en mi cuarto año, así que ya estaba terminando y me ha gustado un montón la ecología pero justo esta última asignatura que estoy dando de hidrogeología, que estudia mucho los acuíferos, las sequías, me ha interesado muchísimo y justo por eso voy a aplicar un máster para irme a Holanda, a Wageningen para estudiar sobre las sequías y los acuíferos. En el futuro me veo trabajando a nivel de campo pero también en oficina y ayudando sobre todo quiero ayudar muchísimo a problemas sociales, a problemas sociales relacionados con el medioambiente por eso me parece esta carrera preciosa porque puedes ayudar a ambas cosas y te sientes completo como persona. Yo creo que es una carrera muy bonita, especialmente si tienes algún tipo de duda o algo porque es enfocado en las ciencias pero no son las ciencias muy duras, hemos dado un poco de física, hemos dado química y tiene luego también asignaturas alguna de legislación, de ordenación del territorio pero es una asignatura muy bonita y yo como mujer me siento muy orgullosa de estudiar una carrera de ciencias y además creo que podemos aportar muchísimo desde un punto de vista ambiental.